Listo, Kelly, Kelly, dos pelotas nomás, dos pelotas y terminamos, dos pelotas, dos pelotas, vamos, ayúdame a batear allí, aquí, vamos, dos pelotas y terminamos, vamos, dos pelotas de cada uno para que alcancemos, dele, vamos, esa es, vamos, dele, esa es, vamos, y allá, esa, buena, arras de piso, viejo, arras de piso, vamos, esa es, vamos, acá, dele, esa, arras de piso, esa es la pelota, vamos, siguiente, siguiente, vamos, un minuto, un minuto, dele, vamos, dele, hacia adelante, hacia adelante, saltame hacia adelante, vamos, dele, adelante, 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 vamos, adelante, acá, esa es, venga, hacia adelante, búscame de aquí adelante, vea, esa, vamos, listo, Kelly, vuelto, termine ahí para que terminemos, ya, una nomás, queda una, un minuto, ya, vamos, dele, 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 vamos, acá, dele, agárrenles allá, vamos, una más, una más para que comiencen acá a trabajar, dele, dele, vamos, allá, buena, y levántese, buena, último polo, dos polos y ya, terminamos, dos polos, vamos, vamos, dele, vamos, dele, vamos, dele, acá, esa, levántese, vamos, una más, termina, tirame una pelota, vamos, dele, 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 va, dele, allá abajo, listo, ha sido todo por hoy, sí,